El Técnico Jorge Fosati El Plantelado ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido, gracias por estar aquí No, un gusto Por más que a veces se coaviza Nos hace jugar a horas que nosotros no queremos Pero bueno, ustedes no tienen la culpa Es por el partido de Macará Deben jugar a esa hora siempre A las diez y media les va bien porque ganaron el campato No, pero no es el único partido que hemos ganado Hemos jugado todos diferentes horarios Así que, pero no De todas maneras, si Si lo hicieron para ponerle alguna piedrita En el camino de Liga No, no No tienen suerte Macará es un equipo que naturalmente Está con nosotros Como el Cuenca y el Club Sport MLE Y ese domingo había realmente una gran expectativa Por los encuentros Y de esta manera pues Nos pusieron de preliminar Como el señor Bale lo permitió Nos pusieron de ¿Usted se acuerda cuál era el partido de fondo? El partido Deportivo Cuenca-Barcelona ¿Usted qué decía? Al inverso No sé, digo La actualidad La actualidad me parece que no No haría que se estuviera Liga y Macará Dos equipos clasificados Me parece, ¿no? No hay más que esto por ranking Por rating Y por atractivo Es complicado Pues Pero a ustedes la confederación de repente Nos hace jugar a las tres de la tarde Yo creo que fue Más de una silla Ahí se quedan calladitos, ¿ah? Yo creo que fue Jamás yo me quedo callado Yo creo que fue más Una situación estratégica Profe, yo había pensado Que usted había pedido Por ese horario Porque iba a ganar el partido Claro Podría ser también, sí Pero no El tema fue para mí El principio para mí Llegar al partido Vestido como fui vestido Digo Alguien lo único que les confieso ahora Que no me había sacado el pijama Porque no me dio el pijama Oiga, profe De todas maneras Menos mal que usted vino Por esta época Antes el fútbol se jugaba A las 7 de la mañana A las 9 y a las 11 Así que Yo creo que una vez al año No está mal No, no Había muchas cosas Que se hacían antes Que como estaban mal Las cambiaron Claro Y que Liga Y Liga ha cambiado también Porque hace poquito Se hablaba muy poquit Muy escaso de Liga Las coberturas en Pomaski Eran de uno o dos periodistas El señor Gallardo Iba siempre a Pomaski Ha cambiado eso Liga es protagonista Pero la gente Está más exigente No aprovechan No viven la abundancia Son cada día más exigentes A Fossati le gritan Le gritan a los jugadores ¿Cómo recibe Esta presión Entre comillas Del fanático De Liga? No Sinceramente A veces no la entiendo No me hace Ningún daño No me No me complica Yo siempre digo que En esto de fútbol Ya llega un momento Que no hay presión Más grande Que la que uno mismo Se impone Y a mí no Pero recordarán En diciembre Yo se lo decía Por teléfono Cuando ustedes Me preguntaban Y En los primeros días De enero Uno de los primeros Programas Que vine Con ustedes Y recuerdo Que les decía Mi consejo Mi sugerencia Para el hincha de Liga Es que disfrute Está como que Está siempre esperando A ver cuál es El próximo escalón Pero disfrute Este que tiene Así es No sea cosa Que cuando quiera disfrutar Ya se le haya ido El momento Exactamente Estamos muy de acuerdo En eso Y hay una exigencia Muchas veces Injustificada Y el equipo Está allí Está dominando el grupo Siguen compitiendo En la acumulada Una recopa En este año Quizás En la copa libertadores No se pudo Pero tampoco Se puede ganar Toda la vez Así es Y todavía Liga Hay que admitirlo Pues Liga No está pues En el pelotón De los mejores De América Está en la élite Hoy día Pero No hay como asaltar La historia De ser profesor Maturano Y pasarán Muchos y muchos años Mira usted Lo que ocurre Con Independiente De la Unida